La verdad, re contento, nos lo esperaba por hora, y está todo hermoso. Pero la verdad que excelente, excelente la preparación que ya han hecho, y bueno, así que creo que tenemos varias noches más para compartir acá con toda la gente, con toda la familia, y la verdad que algo lindo para toda la comunidad de Río Gallegos. Vinimos con toda la familia, con mi señora, con mis cuñados, mis hermanas, disfrutando en familia el día, estaba bastante lindo, ahora se puso un poquito fresco, pero la estamos pasando bien. Tratándole de ponerle onda, y bueno, que se aproxima la fiesta y todo, y bien, bastante gente, igual, lindo momento se está pasando, así que bueno. Y la estoy pasando bien, vine con Romy, Valeria, Mari, Reni, y sus amigas, y la venimos a divertir. Yo vine con toda la familia, con mis hijos, mi cuñado, ansiosa para que comience este, y está muy bueno el inicio, porque da más gratis, es muy buen grupo, así está bueno. El taxista re buena onda, y me dejó acá, a una cuadra, así que me vine corriendo, llegué tarde, pero llegué para la mejor parte, la última. Y destacable la asistencia del equipo de salud, también que la gente, se empezó a caer de la emoción igual, y fue bueno que, tipo, todos se separaban y iban a dar espacio para la gente. ¡Bras, chaqueño para los vecinos! ¡Bras, chaqueño para los vecinos! Terminó, porque en el Maracaná, caminar con obra azucar, la volvió a ganar papá. ¡Bras, chaqueño para los vecinos! ¡Muchachos! Ahora no volví a ilusionar, ¡amiguitos! ¡Quiero ganar la tercera! ¡Gracias! 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 Gracias.